Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Carlos Amaya, estudiante del curso de DPI Hoy vamos al vaso del comando PC Este comando significa estado de proceso Lo utilizamos muchísimo para mirar la visualización o visualizar estado de proceso Donde podemos mirar la tarea, cualquier comando se está verificando Y vamos a hacer unos pequeños ejemplos El primero podemos solito PC Bueno, seguimos Como podemos ver acá Número está EPDI Con su distribución número El puerto que estamos utilizando El tiempo que lleva el comando Y aquí vemos el comando que se utiliza El Batch que es la consola El PC que estamos a decir Entonces vamos a mirar unos comandos Me ponen menos A mayúscula Nos muestra todos los procesos de todos los usuarios en el sistema Y con minúscula Nos muestra Todos los procesos de una TTI De la sesión O sea, no tenemos nada y otro todavía Entonces no muestra nada Menos D Menos D Nos muestra todos los procesos de los 10 excepto de la sesión Menos E Es lo mismo que si llamamos A mayúscula Entonces es lo mismo Menos D mayúscula Nos muestra todos los procesos de la terminal actual O sea, es lo mismo que si usamos un PC nomadito A Y menos R Nos muestra todos los procesos que están corriendo Entonces si me vemos antes Tengo un proceso activo en mi computa en ese momento Menos D Menos D Nos muestra todos los procesos excluyendo los 10 excepto de los que serían los sobre estos O sea, que no lo utilizamos para nada Y menos X Nos muestra estilo Que no lo utilizamos Estiró En condiciones Como puede mover acá Vamos a todo Eso es lo con Ah Menos S mayúscula No muestra lo poseso Con una condición aunque la que te aunque vamos ve eso no tomando más lo que más utilizamos empecé ya que es una herramienta que vamos a no nos ayuda muchísimo en todo esto un ejemplo a su usuario o que sí que no usa todos nuestros usuarios y x todos nuestros procesos ahí vemos todo comando el tiempo nada de inicio el puerto el usuario que está utilizando y epi también vamos a mirar el comando top comando top lo utilizamos para mucho pero mirar cómo es el sistema ya que nos muestra una lista de procesos que se actualiza frecuentemente ya que estos procesos ya que procesos son ordenados por uso de cpu pide el usuario la memoria entonces es un comando muy muy bien utilizado pero acá vemos el pido único el usuario pp en mi era el ccp la memoria la hora y la orden vemos cuántas tareas examen en el momento vemos total de usuarios acá vemos cuánto están y venando tengo la que están zombies la memoria que tenemos está en el equipo la memoria suan y cuánto está utilizando cada una entonces vamos a mirar también cuando entonces para mami a unos de toda dentro la consola top podemos también aplicar unos y tratar la consola y podemos hacer varias opciones o en poco acá ponemos el número proceso en el proceso que y lo podemos matar de la consola y para poderse eso ponemos que escapa puede salir con el de lo que tenemos de iniciar un proceso común y saca y con eso no sabe la proyección sí pero si estaba podría 1 podría 2 aumentarse o quitar será con o mayúscula no está posible no muestra la posibilidad es con una que podemos salir a entregar en los seis de procesos pero no me sirvió acá no sé por qué eso no puedo con uno no me sirve formación de todo corre si están adecuados si no están adecuados el usuario el usuario en ese producto está utilizando con z cambiamos en el color completar mi prueba cero no significa así ya es como me gusta cada uno que la maja con él como estaba con a eta n no permite deducir dos procesos sin marca si queremos cinco procesos podemos en el cliente ponemos dos comillas tres tante la entidad de que funcionan ya verificó me llamé con esa parte También podemos mirar los procesos por tiempos, como hacemos esto, con T mayúscula, sigo marcando organiza todo el tiempo lo que lleva nuestro comando de proceso, que no quiero salir con control de la consola top, muy muy fácil, le ponemos Q, este comando nos sirve muchísimo, ya que como miran que procesos se están ejecutando en nuestro sistema, como me hace cuantos programas zombie tenemos, cuantas memoria se nos está gastando, si nuestros controladores se están bien, el nivel hace como esta, podemos hacer muchísimas con el comando, un S7 comando que vamos a ver, se llama PG, el comando se llama PG, el comando se llama Haciéndome, buscando la historia del comando, el origen como tal, se originó sus inicios, fueron con el comando, con el sistema operativo Solaris, ya que fue diseñado originalmente para Solaris, ya con el tiempo, los sistemas DINUS, los sistemas OPS USEN, ya que es una expresión de duda, de ahí, de comandos PC, y de acción, mucho con la línea, esto también, PIDOFF, ya que esto también nos ayuda a usar los documentos más usados, vamos a dar por ejemplo, un comando básico, P, DG, 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 por ejemplo si queremos saber más suelto más como más podemos no sé bien y no me está de nombre y su aplicación como tal también podemos pero menos de a perdón qué pena va esto técnico el pedach Y el nombre Para Y aquí Otra vez Esto que nos hace Nos ayuda a separar Los caracteres Por Separ por los caracteres Listo Otro que también nos ayuda Mucho Es Per Y menos x Ya que Este nos muestra La No me va a estar En id de comando Otro también Muy bueno es Y menos i Menos U Y el Usado Perdón Y nos muestra Type Creo que es r Un minuto Un minuto Ahí es una chiscula E E Menos Ok Un segundo Es i Una vez Y ya que este nos muestra Nos muestra Todos los procesos De ilusoria actual Como no tengo nada Conduct Entonces no me muestra Eh Menos Otro también Es menos Md Nos muestra Los últimos Último proceso Actual Menos Oed Nos muestra De más antiguo Que Es decir Este proceso Es que primero Que se inició Con la cpu Por ejemplo Acá ponemos Así Menos Con Y pues Si vemos Acá El primer proceso Resiste Entonces vamos a hacerlo Ahora si Con N Aquí están Los últimos 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 Proceso Bueno También Acá podemos Poner Como yo decía El usuario Me decía Menos I Menos U Y es Usuario Acá Todos los procesos Están ejecutando El usuario U Ven Pongo Mira Mi usuario Que es Claro Que Puedo Estoy ejecutando Y Casi Lo Menos Ya que Como ve Acá Todos los procesos Que Está Utilando El usuario Actualmente Ok